Hola a todos, soy la autora Katia Sillonis, coordinadora de la campaña mundial de concienciación de la neumonía Neumolai. Neumolai es una campaña sin ánimo de lucro que tiene por objetivo dar visibilidad a la neumonía. La neumonía es una enfermedad que mata a muchas personas en el mundo. En el año 2019, dos millones y medio de personas murieron a causa de la neumonía y con la pandemia de COVID-19, tres millones y medio de personas murieron solo en el 2021. El problema es que mucha gente no sabe el peligro y los riesgos de esta enfermedad, especialmente no saben cómo protegerse a sí mismos y a sus familias. Sobre todo los niños menores de cinco años y los adultos mayores son las poblaciones más vulnerables. Esa fue la razón por la que en el año 2020 lanzamos la primera campaña Neumolai. El objetivo de esta campaña fue dar visibilidad a esta enfermedad para que las personas en todo el mundo conozcan sus peligros. Ese año logramos iluminar 252 movimientos en 52 países de color azul para marcar el Día Mundial de la Neumonía y dar visibilidad a esta enfermedad. Este año 2022, la campaña Neumolai quiere ser aún más grande. Iluminaremos 300 monumentos en 62 países, con lo cual tendremos mucha visibilidad a la neumonía. Y nosotros queremos pedir a vosotros que nos apoyes informando y difundiendo cinco demandas que queremos hacer a los gobiernos para mejorar el manejo de la neumonía. La primera demanda es aire limpio, alimentos nutritivos, vacunación completa, diagnóstico rápido y atención médica asequible. Por eso te pedimos que esta noche, cuando se iluminen los monumentos, realiza un cartel como este con una de las demandas y tómate un selfie delante de estos monumentos iluminados y compártelo en las redes sociales utilizando el hashtag Neumolai. Queremos agradecer a Yao for Long Health and the Junior por este apoyo que nos brindan a difundir este mensaje de la neumonía y agradecer a todo mundo que saldrá esta noche a compartir sus fotos y apoyar Neumolai.